Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en las oficinas de Suteba, donde hay una reunión muy importante, Silvina Conte nos va a contar un poquito quién la visita, está María Laura Torre hoy con nosotros, así que seguramente vamos a hablar también con ella. Silvina, muy buenos días. Buen día, sí, estamos acá la verdad que muy contentos en la primera reunión de delegados, después de estos años de pandemia pudimos volver a elección de delegados y a tener esta reunión donde sabemos que los delegados son la parte fundamental porque son los que están en la escuela, los que están en el territorio y los que llevan, traen la palabra de los compañeros, son los que saben lo que pasa en cada escuela, así que son muy fructíferas estas reuniones para tener nosotros el panorama de lo que pasa en cada escuela y también para tener la palabra, porque sabemos siempre que el sindicato lo hacemos todos, somos todos y que todo lo que sea idea, lo que sea propuesta o cambio surge de las bases de los que están en las aulas. Entonces por eso tenemos esta primera reunión de delegados, muy importante después de la pandemia donde sabemos que nada quedó igual, ni la sociedad ni la escuela, estamos en otro ámbito donde tenemos que volver a reacomodarnos. Y bueno, en esta primera reunión tenemos la suerte de tener la visita de María Laura Torre quien nos va a participar con nosotros y va a participar en el debate y nos va a abrir la cabeza, como uno dice, con todo lo que ella nos va a aportar. Bueno, María Laura, muy bienvenida, muy buenos días. Queremos que nos cuentes un poco justamente cuál es la mirada en general de la situación educativa al día de hoy. Bueno, primero, buenos días a todos, todas. La verdad, muy contenta de estar acá, no solamente con compañeros y compañeras de saltos, sino también de arrecifes y reuniones de delegados que estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Como decía la compañera, bueno, pospandemia, si bien todavía no terminó del todo, las presencialidades empiezan a ser las primeras en términos de la posterior a nuestra elección a nivel provincial. Y el temario un poco tiene que ver con el atravesar la situación que estamos viviendo en cada uno de los niveles y las modalidades. Hay debates que se están dando a partir de la Dirección General de Cultura y Educación que tienen que ver con pensar los diseños curriculares, qué quiere decir en esto de qué enseño, cómo lo enseño, en el orden del nivel inicial, del nivel superior, de la educación de adultos a nivel secundaria, y también el régimen académico de la educación secundaria. Y esto es muy interesante porque, bueno, tienen que tomar la palabra los compañeros en cada una de las escuelas, las compañeras, y el debate del cuerpo de delegados es fundamental en eso. Obviamente que también estamos trabajando esta quinta hora que surgió del nivel nacional, del Ministerio de Educación Nacional, diciéndolo correctamente, sin consulta, sin debate, con las organizaciones sindicales docentes en el orden nacional. Nosotros en Provincia de Buenos Aires ya hemos tenido, no solamente el SUTEBA, sino el Frente de Unidad Docente Bonanense, una reunión con respecto y específicamente a este tema de la quinta hora que se inaugura en algunas escuelas de la Provincia de Buenos Aires, y va a ser un tema para tomarlo con los delegados y delegadas de primaria. Bueno, y el debate, la situación que estamos viviendo en el orden nacional. Ayer, obviamente que en nuestro país transitamos una marcha, no solamente multitudinaria, de la Central de Trabajadores Argentinos, de nuestra CTA, conjuntamente con la CGT, y cuando lo enmarco en lo que está pasando en el país, que tiene que ver también mucho con lo que impactó la guerra a nivel, y la pospandemia en el orden mundial. Uno de los lemas fundamentales que tenía la marcha de ayer, que la verdad fue muy, muy, muy grande y muy representativo a nuestro sector docente, es decirle basta a los especuladores, a los que generan inflación, sabiendo que no somos los trabajadores y las trabajadoras, no es nuestro salario justamente el que genera inflación, sino que es nuestro salario el que esa inflación va comiendo cada uno de los aumentos que vamos logrando. Y esto es parte de lo que también hoy vamos a trabajar con los compañeros y las compañeras, porque hemos tenido antes de ayer una reunión ya convocada por el Ministerio de Trabajo de Comisión Técnica Salarial, y la propuesta obviamente que hicimos desde el Frente Unido Docente Bonarense, porque firmamos una paritaria a principio de año, para recordar lo que fue una paritaria corta que terminaba en septiembre, siempre por arriba de la inflación, a partir de lo que sucede antes del receso escolar, el gobierno de la provincia da un 10% más de aumento, en un debate paritario llegamos al 60,2% ya anual, o sea desde el sueldo de diciembre del 2021 al sueldo de diciembre del 2022, y hoy vemos que en el último cobro ya la inflación impactó fuertemente sobre el salario, o sea que ¿qué le estamos planteando al gobierno de la provincia? Tomar lo que el propio gobierno plantea que es los salarios de los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar por arriba de la inflación, así que eso le planteamos, tenemos un cuarto intermedio hasta la semana que viene, y obviamente que en el próximo cobro ya necesitamos tener una visualización de cuál va a ser este aumento porque ya vamos a quedar por debajo obviamente de la inflación. Habló en un momento sobre esto que también se había puesto en debate en su momento, la quinta hora, ¿verdad? ¿Ustedes como gremio, como trabajadores, están de acuerdo con esto, con esta medida? A ver, en principio fue una medida inconsulta, ¿por qué digo inconsulta? Porque quién mejor que los docentes para poder ser parte de un debate cuando se intenta la transformación de la educación. Siempre decimos no somos los únicos, ahora sin nosotros es muy difícil que algunas cosas sucedan. Dicho esto, ¿quién se puede negar a que los alumnos tengan más horas de clase? Nadie. Ahora, cuando uno empieza a pensar en más horas de clase, tiene que empezar a pensar, y esto lo digo por parte del gobierno a nivel nacional, las condiciones que suceden en cada una de las provincias porque la verdad el sistema educativo de la provincia de Salta no es lo mismo que el sistema educativo de la provincia de Mendoza. Y la provincia de Mendoza no es lo mismo que el sistema educativo de Santa Fe, estoy de menor a mayor en términos de la cantidad. Y el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, es el segundo en Latinoamérica. Entonces no hay recetas que puedan igualar, sí puede haber propuestas y obviamente uno tiene que pensar también en cuál es el presupuesto que se necesita. Dicho esto, ¿qué es lo primero que planteamos ya en el orden de la provincia de Buenos Aires? Primero que no puede ser impuesto, ¿por qué? Porque la situación laboral y de infraestructura de las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires tienen que ser sumamente contempladas. Así que si estamos de acuerdo, y nadie puede estar en desacuerdo que nuestros alumnos tengan más cantidad de horas de clase. Lo que sí decimos es, sin que esto atropelle ni la situación laboral de los docentes, ni la situación laboral de los no docentes, de los auxiliares de la educación, que en esto también están los gremios que los representan, y tampoco de las familias, porque a esta altura del año, bueno, uno tiene armado su situación familiar sabiendo que no solamente te toca a veces tener un hijo o una hija en la escuela primaria, sino que el nivel inicial, la escuela secundaria y tenés armado una configuración. Así que esto va a ser parte del debate y nosotros, como la Dirección General de la Escuela planteó y escribió que va a ser voluntario y por consenso, bueno, vamos a trabajarlo desde ahí con los compañeros delegados y delegados de Arrecifes y de Salto. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.